Paz Moscú, el cielo es pálido, y ando buscándote, ¿dónde estás tú? Moscú, entre semáforos, voy recorriéndome, todo Moscú De pronto mi, mi, miro tu cara, ahí estás tú, 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 solo tú Encuentro al fin, fin, fin y de pronto, ha nacido el amor en Moscú Moscú, Moscú, luces de película, suena nuestra música, solo soy Moscú Moscú, Moscú, como los atrobatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú Moscú, Moscú, dos nubes idénticas, que se sienten únicas, solos en Moscú Moscú, Moscú, para, para, dándonos de un amor fantástico, solos en Moscú Moscú, el cielo es pálido, y ando buscándote, ¿dónde estás tú? Moscú, Moscú, entre semáforos, voy recorriéndome, todo Moscú De pronto mi, mi, miro tu cara, ahí estás tú, 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 solo tú Encuentro al fin, fin, fin y de pronto, ha nacido el amor en Moscú Moscú, Moscú, luces de película, suena nuestra música, solo soy Moscú Moscú, Moscú, como los atrobatas, dando saltos mágicos, solos en Moscú Moscú Sonos en Moscú Moscú Colombia Sonos en Moscú Moscú, 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 Moscú Como dos acróbatas, tantos santos mágicos Solos en Moscú, ¡ay! Moscú, Moscú Dos nubes idénticas, que se sienten únicas Solos en Moscú 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 De pronto a mí, mí, miro tu cara Ahí estás tú, 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 sólo tú En tu intratín, fin, fin y de pronto Ha nacido el amor en Moscú Bosco, Bosco Luzes de película, suena nuestra música Solos en Moscú Moscú, Moscú, como dos atos bajas, tantos atos mágicos, solo se Moscú Moscú, Moscú, dos clubes idénticas, que se sienten únicas, solo se Moscú Moscú, Moscú, cara a cara hablándonos, de un amor fantástico, solo se Moscú